Continuamos en el boletín informativo de APT Noticias. La Comisaría de Familia está liderando una campaña con el fin de evitar la mendicidad y el trabajo infantil en el municipio. Conozca las acciones que se están adelantando con relación a este tema. Con el fin de evitar el aumento de casos de mendicidad y trabajo infantil, la Comisaría de Familia de Tocantzipá busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de luchar y erradicar esta problemática, que afecta principalmente a los niños. Se han presentado algunos casos muy mínimos, pero se han presentado en nuestro municipio de mendicidad, donde hemos visto algún grupo de población con niños pidiendo limosna, trayendo grupos musicales para propiciar que las personas les den dinero. Entonces la invitación es a toda la comunidad a que no hagamos estos actos de ayuda, que sabemos que muchas veces sí nos da tristeza ver a los niños en la calle, con frío, con hambre, pero es que detrás de esto hay una serie de problemáticas sociales que se evidencia la vulneración de derechos de todos los niños. Muchas veces ni siquiera son los propios papás o familiares de estos niños que están acá, sino son grupos vandálicos, grupos que vienen con estos niños de Bogotá, de otras ciudades, ¿a qué? Pues a trabajar y tener dinero a través de los niños. Por ello es que hacemos el llamado a la comunidad a que denunciemos estas situaciones, a que reporten a las líneas de la policía, de la comisaría, de la inspección, para nosotros activar la ruta de atención y poder dar un procedimiento adecuado y garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Si usted evidencia que se está presentando esta situación, puede reportarlo ante la comisaría de familia o a las autoridades competentes. Recuerde que es responsabilidad de todos velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Se pueden comunicar a la línea de la comisaría, pues aparecen nuestros números oficiales en la página de la alcaldía municipal y también se los voy a recordar, es el 311-469-8081. Se pueden comunicar a la policía, también a los números oficiales de la estación de policía. Si tenemos conocimiento, sale el equipo psicosocial en compañía de policía de infancia y adolescencia. Hacemos la verificación del punto, del sitio donde se ubicaron estos grupos, estos niños. Se hace una sensibilización, porque nuestra idea no es entrar a atacar como algunas veces lo ve la comunidad, que estamos retirando, que estamos atacando o no. Lo que queremos es garantizar los derechos de los niños. Entonces hablamos con las personas, con los papás o con las personas que estén a cargo de estos niños, que no sabemos si son familiares o no. Buscamos llegar a un acuerdo, les explicamos qué implicaciones tienen, la mendicidad, qué consecuencias generan los niños y se busca que no vuelvan al municipio, que al lugar donde ellos vayan, pues busquen un trabajo estable, intenten buscar algún medio económico donde no estren los niños o pueden salir a trabajar. Vemos muchas veces a los papás vendiendo dulces, bolsas de basura. Eso no es un delito, pero que lo hagan sin sacar a los niños. Recuerde que el usar a los menores para pedir limosna está contemplado en el Código Penal como delito. No apoye estos hechos que vulneran los derechos de los niños. Bueno, el mensaje a la comunidad es que trabajemos de una forma articulada, que nosotros desde la Administración Municipal estamos trabajando para prevenir cualquier hecho que se vulnere la integridad y la protección de todos los niños, pero necesitamos la ayuda de la comunidad. Si la comunidad genera cualquier moneda, cualquier tipo de alimentación, pues lo que estamos propiciando es que lleguen más familias a nuestro municipio y que el problema empiece a crecer.